Sobre la razón por la cual CTA no está atendiendo las demandas de las familias del Colegio Público de Latores con respecto al transporte escolar y, concretamente, en estos tiempos de tercera ola de la COVID-19. Bueno, en estas cuestiones de transporte escolar y en algo, además, tan sensible como el tema que estamos tratando, me gustaría destacar que el consorcio de transporte no tiene una actitud discrecional, no toma decisiones con valoraciones subjetivas, sino que cuadra recursos disponibles o que pone en marcha, en este caso, la Consejería de Educación con las disponibilidades que hay para realizar el servicio. Creo que, además, en este caso en concreto, yo, además, me he interesado, creo que es algo que ha trascendido y que tiene una sensibilidad especial para que nos interesemos, la situación tiene más que ver con la propia logística, situación de los centros que están afectados e incluso la ubicación y cómo se comporta el tráfico y las dificultades ya inherentes a las propias infraestructuras, que no con que eso sea fácilmente compensable con el transporte escolar. Y así lo ha reconocido, yo creo, también el AMPA, en el sentido de que la reclamación que se insiste es en la necesidad de un nuevo centro. Pero le voy a hacer una explicación muy breve, que tengo que leerle, sobre cómo se desarrolla esta actividad para que se visualice, ¿no?, que los colegios de educación especial Latores y Ángel de la Guarda comparten el transporte escolar de los alumnos que asisten a ambos centros desde mucho antes de que su gestión fuera asumida por el Consorcio de Transportes de Asturias, debido a su ubicación prácticamente colindante en la localidad de Latores, lo cual ha permitido optimizar las rutas, fundamentalmente las procedentes de otras localidades, a fin de que un mismo vehículo pueda atender todas las demandas procedentes de una misma zona. Esta situación heredada se da también en muchos otros centros, tanto colegios públicos como educación especial y, fundamentalmente, institutos, en los que las distancias a recorrer son más largas y coincide alumnado residente en una misma localidad que es escolarizado en diferentes centros de otra, por lo que resulta óptimo agruparlos en una única ruta a fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los recursos. En la actualidad están dadas de alta 25 rutas que atienden a ambos centros, de las cuales 15 son compartidas, 5 se prestan exclusivamente con alumnos del C. Latores y 5 exclusivamente con alumnos del C. Ángel de la Guarda. Durante el presente año no se están prestando dos rutas destinadas al desplazamiento a mediodía hasta otros centros docentes de Oviedo, por lo que el número de rutas efectivamente prestadas son 23. Las condiciones de prestación de estas rutas son singulares dadas las necesidades especiales del alumnado, ocupándose a día de la fecha 231 plazas, de las cuales 48 precisan del uso de silla de ruedas, siendo muy variable este dato, dadas las continuas altas y bajas que se van produciendo a lo largo de cada curso escolar e incluso durante el mismo, razón por la cual se procura que la ocupación de los vehículos tenga margen para acomodar con celeridad nuevos alumnos. Y, existiendo alumnado que procede de diferentes localidades distintas a la de ubicación de los centros, la prestación conjunta permite un mejor aprovechamiento de la flota, al agrupar en una única ruta alumnos procedentes de una misma localidad que, sin embargo, cursarán sus estudios en centros diferentes. Bueno, tengo el cuadro con cómo se realizan y cómo se dibujan todas las rutas y cómo se favorece que sean lo más equitativas posible, pero tampoco se lo voy a relatar. No solo decirle que se registran ocupaciones superiores a los 15 alumnos por vehículo únicamente entre rutas de las 25 existentes, estando en planificación el posible desdoble de la ruta 44.024, por ser la única que está próxima a completar la capacidad del vehículo utilizado. Y volvemos otra vez con el consorcio de transportes de Asturias. Yo discrepo totalmente con lo que acaba de decir, señor consejero. Alsa es una empresa más, una. No es la empresa, es una empresa más. Usted no tiene por qué decir que se va a poner en peligro, que se van a vulnerar los derechos de los propios ciudadanos o de los trabajadores y trabajadoras cuando estamos hablando de una empresa que incumple. De usted, más dinero, más rutas y más capacidad laboral a las empresas que sí cumplen. Porque si solo dependiéramos de una, que es lo que creo que está haciendo esta Administración, que es reconocer el excesivo monopolio de una empresa que está incumpliendo, insisto, derechos laborales o lo que vamos a hablar ahora, pues francamente creo que flaco favor le hacemos a los ciudadanos, a los trabajadores y trabajadoras. Una empresa que incumple no tiene por qué tener la mayor dotación económica pública de los dineros que los ciudadanos y ciudadanas están aportando de ninguna de las maneras. No cumple, se quita la subvención, la ayuda y se pasa a otras empresas, que por suerte en Asturias hay muchas y muchas de ellas en graves crisis que quieren reflotar. ¿Qué pasa con la TORES? Señor consejero, pues que es una explicación más de lo que está pasando en el Consociación de Transportes, que no se está teniendo en cuenta, primero, la situación que tenemos de grave pandemia, en una situación sanitaria que es muy compleja, que va y viene, vamos por la tercera ola, parece que nos estamos encaminando a la cuarta, y acaba de decirlo usted, dice, mejor aprovechamiento de la flota. No se puede tener un mejor aprovechamiento de la flota en estas circunstancias de ninguna de las maneras. En este caso, los gobiernos, el suyo y su consejería, pueden escuchar las demandas de los padres y de las madres de la TORES. Yo he traído aquí esta pregunta porque esto otros grupos parlamentarios lo han llevado también al seno de la Comisión de Educación sin éxito alguno. Por tanto, hay que intentar buscar otros interlocutores, a ver si somos capaces entre todos y todas, que se entienda que los niños y las niñas que utilizan este servicio tienen unas características especiales que en una situación como esta, en una situación sanitaria, puede ser gravemente perjudicial para ellos y para ellas. Y puede crear, además, una situación muy compleja. Porque, a no ser que usted esté ahí, en esa ruta, que esté en el autobús con los niños y con las niñas, que pueda observar lo que está ocurriendo. Yo le digo que lo que nos trasladan, insisto, a varios grupos parlamentarios de esta Cámara, lo que nos trasladan los padres y las madres es que la situación no es fácil y que lo normal, ya que se están haciendo modificaciones notables por cuestión de la pandemia –y le voy a relatar a algunos–, se cierra la hostelería, se hacen cierres perimetrales, se prohíbe a la población que esté en la calle más allá de las diez de la noche. Me está usted diciendo que es muy complicado que el Consorcio de Transportes ponga un autobús más, un autobús más, para evitar un conflicto que puede llegar a pasar. Es decir, o nos pasamos o no llegamos. Bueno, no sé, valórelo desde su consejería y que el Consorcio de Transportes, que creo que en su dirección tiene una autonomía absoluta, que desde este grupo parlamentario, tanto mi compañero Daniel Ripa como yo, ya vamos cuestionando desde hace tiempo y vamos a seguir cuestionando porque nos sorprende profundamente lo que está pasando, igual ustedes tendrían que decirles, oiga, ahora mismo toca escuchar las reivindicaciones de quién más sabe de estos niños y de estas niñas, de sus particularidades, que son las familias. Así que no me diga que lo que le han dicho, que es que hay que… un mejor aprovechamiento de la flota en este momento tiene un pase porque no lo tiene. E insisto, si tomamos medidas drásticas porque nos parecen fundamentales, poner un autobús más, crear una línea más. No creo que sea nada complejo de resolver legislativamente desde su consejería, pero económicamente creo que tampoco tendría la repercusión que si han tenido otras medidas que se han tomado en Asturias. Ojo, medidas que desde este grupo parlamentario entendemos que han sido necesarias en su mayoría. Otra cosa son las ayudas y lo que están tardando en llegar las ayudas a las personas afectadas. Pero, aun así, insistimos que no nos parece, no tiene un pase, señor consejero, la argumentación que nos acaba de dar. Entiéndame, no tiene un pase, quiero decir que no se sostiene por ningún sitio. Y esperamos que, desde la Consejería de Educación y desde su consejería, que ahora tiene competencias en este sentido, sean capaces de entender que el gasto que produce un autobús más, insisto, no va a traer más que beneficios y va a proteger de posibles complicaciones a estos niños y niñas. Nada más. Gracias. En absoluto creo que el debate sea económico y que además sería, bueno, yo no haría un debate económico respecto de un asunto como este. Yo sé que hay una trayectoria de ese encuentro respecto de la gestión del consorcio. Yo le puedo asegurar mi experiencia de estos meses en los que tengo las competencias. Y me gustaría que conociesen de primera mano cómo se trabaja en una situación que a veces se malinterpreta. Cuando se habla de mejor utilización de la flota, no se trata solo de hablar de cuáles son las mejores condiciones para la rentabilidad económica, sino que a veces hay unos medios, tanto humanos como en este caso de vehículos, que son limitados. Y eso, evidentemente, tiene que ordenarse, planificarse, diseñarse con toda la precisión. El debate de cuáles son los recursos económicos creo que lo tenemos en el ámbito del transporte escolar, también en el ámbito del medio rural, y creo que conocen claramente mi posición, y no lo vamos a plantear en ese ámbito. Pero sí, la posibilidad de ser una solución, cuando sea posible, lo hablamos con ese desdoblamiento, insistiendo en que la información que tenemos es que el desdoblamiento no es la solución definitiva, ya que el problema es logístico y no asociado específicamente a la situación de pandemia, sino que eso añade más tensión.